Bienvenidos a Noticias 24, 7 Oeste. De inmediato pasamos a las informaciones. Al finalizar el año 2016, entró en vigor la prohibición del uso de bolsas plásticas mediante la Ley 247. Sin embargo, los negocios aún incumple su obligación por estar en un proceso de transición. ¿Cuál es la nueva fecha límite para cumplir con la ley? Hoy nos acompaña Brenda Ríez Tomasino, oficial de Asuntos Públicos de la Agencia Federal de Protección Ambiental, oficina de Puerto Rico. Bienvenida. Buenas tardes. Esta situación en el uso de bolsas plásticas, todavía vemos algunos comercios que despachan las mismas. ¿Cómo se va a dar esto para que ya sea completamente prohibido? Porque sé que hay un proceso de transición. Pues mira, los comercios tienen seis meses a partir del 30 de diciembre de 2016. O sea que el 1 de julio de 2017 en Puerto Rico ningún negocio deberá estar ofreciendo bolsa plástica cuando el consumidor vaya a comprar. Hay dos excepciones a la regla. Las tiendas que son libres de impuestos, lo que se conoce como duty free, y aquellas tiendas o negocios cuyos ingresos provengan de comida que sea 90% preparada. Entonces, este asunto de la prohibición de las bolsas plásticas todavía trae mucha discusión en cuanto a ese ajuste. Vemos todavía tiendas por departamento, específicamente me han llegado denuncias sobre que puede promover el raterismo. Es un poquito difícil fiscalizar a los consumidores, a los clientes para evitar el robo en las mismas tiendas. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Es una total falacia. Mira, yo entiendo que una persona podría ir con una bolsa de la misma tienda, ¿verdad? La persona que va a cometer un acto delictivo. Todas las tiendas en Puerto Rico tienen sus controles y sus sistemas de seguridad. Esta es una medida que es buena para el ambiente, que busca eliminar la gran cantidad de plástico que va a nuestro ecosistema, ríos, playas. El municipio de Rincón adoptó una ordenanza similar en el año 2014, 2014 y 2015 y hemos visto una reducción en la cantidad de plástico que se encuentra en Rincón, pues porque esto está documentado por el informe de la limpieza internacional de costas que se hace todos los años. A nivel del mundo, la bolsa plástica ha bajado, ¿verdad? En la cantidad de artículos que se encuentran, pero en Puerto Rico se ha mantenido en un segundo lugar. ¿Qué dicen los números? Sabemos que hay comercios, como mencionamos, que todavía están en ese proceso de transición. Ya hay otros que sí la han prohibido completamente. La realidad de las bolsas plásticas, el problema de bolsas plásticas en Puerto Rico es cómo, ¿cómo se puede describir? Pues mira, el problema de bolsas plásticas es muy severo. Mira, primero las alcantarillas. Estas bolsas, ¿verdad? Su densidad es liviana y entonces ellas vuelan con muchísima facilidad y esa misma densidad y esa cuestión de ser liviana las hace que se descompongan. Cuando caen en una alcantarilla van a terminar en un cuerpo de agua y esto es lo que se conoce con microplástico. El microplástico, pues verdad, va a viajar con la corriente, también es liviano, se carga muy fácilmente en la corriente de quebrada, ríos, termina en el océano. Termina siendo un problema. Nuestros océanos están llenos de plástico y esto lo dice toda la literatura científica. O sea, que ahí representa un problema. Representa un problema en los vertederos. Vaya un vertedero y cuando uno va a un vertedero, a veces uno las ve en el perímetro del vertedero. Ellas, pues cuando pasa la compactadora, ¿verdad? Pues se destruyen. O sea, la bolsa se destruye. No es una bolsa de echar basura, sino es para el acarreo de víveres, pero representa un grave problema. Y para que las personas puedan saber, aquellos que tienen bolsas plásticas en su hogar, si las pueden seguir usando, las pueden seguir llevando. Sí. Entonces, ¿por qué todavía se venden no solamente las de cargar la compra, se venden estas que se usan para quizás poner la hierba en el patio? Esas se siguen despachando. Sí, porque ese tipo de bolsa no está prohibida. Ese tipo de bolsa se puede seguir utilizando. No hay ningún problema con ese tipo de bolsa, pero es específicamente para disponer la basura. O sea, esa bolsa tiene un grosor. Ese tipo de bolsa aguanta muy bien en un vertedero. Bueno, muchas gracias, Brenda Reyes. Amigos, y para conocer cómo están esas condiciones del tiempo, vamos a pasar de inmediato con Suheili López Belén desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas. Suheili. Seguro que sí. Muchas gracias. Saludos, amigos televidentes. Continuamos bajo los efectos de un sistema frontal que ya se está debilitando, se ha tornado estacionario. Pero algo bien importante es que tenemos un flujo de viento desde el noreste que continúa transportando esas áreas de aguaceros a través de la zona local que van a continuar durante el día. Ya en horas de la tarde, más tarde en el día podríamos tener entonces esos aguaceros concentrándose hacia los municipios de la zona suroeste de la isla. Esto es lo que proyecta el modelo meteorológico. Cielos variables, áreas de humedad y de lluvia que llegan con ese viento del este noreste. Vamos a tener un descenso en las temperaturas. Estamos anticipando una noche bastante fría, mínima en San Juan en los 71 grados, 67 para Mayagüez, 68 para Ponce y 59 para el área de Adjuntas. En el mar siguen muy peligrosas esas condiciones, las olas entre 8 a 12 pies de altura y ocasionalmente hasta los 15 pies. Hay en efecto una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones, advertencia de fuerte resaca y advertencia de inundaciones costeras. Así que es bien importante, manténgase fuera del agua. Adelante, José Alberto. Amigos, hasta aquí Noticias 24 7 Oeste. Para ver estas y otras noticias, visiten nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.